bueno saludo mi gente bienvenido aquí a un unboxing con iván colón el giga hoy voy a hacer un unboxing que realmente ya hice lo que hace que lo grabé con mi hijo con logan y sinceramente no había tenido tiempo de editarlo pero se los voy a estar enseñando ahora quiero darle gracias a la gente de monster energy que siempre está apoyando en todo mi contenido hoy hay siempre están aquí conmigo sígueme también mis redes sociales el giga 947 el giga en facebook gigabyte podcast y otra cosa que quiero que sepan es que quiero darle gracias a los muchachos de 3d armory designs que me enviaron este casco un regalito bien cool así que vamos a ver el unboxing acá arriba de nuevo qué lo 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 ¡Suscríbete al canal!